Fui un ciego No me cuento que no me hacía No me queda más que hacer que ser una poesía Porque te vi de mí y no dudé de llegar Y te besé y puse toda mi pasión para que te quedes Pero te besé y me hacía la vida Ya llegué al final y mi corazón para que tú pasaras Tú no te hiciste una persona mejor que te quedes Tú no te hiciste una persona mejor que te quedes Tú no te hiciste una persona mejor que te quedes Tú no te hiciste una persona mejor que te quedes Tú no te hiciste una persona mejor que te quedes Yo te aplaudiría pero estoy ocupada ¿Qué? ¡No! 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 y y y y y y